Música Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en Skyrim, la hija del dragón Y bueno, aquí nos habíamos quedado la última vez Quedamos en que nos íbamos a ir a hacer ya las... la misión, de hecho, porque habíamos recolectado un montón de armas que luego íbamos a vender y demás Pero bueno, miren Perro, what? Perro ladrándole, se mueve el cadáver Se bugea o más bien, se bugea de repente Al entrar y salir de alguna escena, se va bugeando, se va haciendo para allá, luego se va metiendo la roja y desaparece por acá Pues... Soy la dueña del aserradero y pago un salario justo Ve a ver a mi marido Hot si buscas trabajo ¿Qué puedes contarme sobre el caso de vosotros? ¿Puedo comprar provisiones frescas en alguna parte? ¿Y con suministros? Supongo que quieres decir armas y armaduras Albor puede ayudarte, es nuestro herrero No Es mi aserradero Hay quien piensa que también es mi pueblo, pero no es así El Jarl de Carrera Blanca es quien tiene las tierras y el pueblo, yo se le pago los impuestos ¡Órale, cloco! ¡Ajá! ¡Ajá! Ahí viene ese pinche tipo raro, a ver si me está siguiendo, déjenme checar algo No, ya no me está siguiendo, qué bueno, güey Es que como chinga, carajo Bueno, vamos a hacer lo de las misiones que nos tocaba hasta por acá Vámonos Iba a agarrar el de los orcos, pero ¿saben qué? Que es un pedo luego Esos pinches orcos Es un pinche pedo ¡No, güey! ¿Por qué? De noche, carajo Puta madre Bueno, esta vaga me la voy a quitar, la neta Traigo la espada Bueno, sí, yo lo... Ahora déjenme ver ¿Hacia qué lado estoy yendo mal? El... ok Estoy yendo mal Es para allá Esperemos que lo armemos ¡Ah! ¡Ya me acordé! Aquí es donde pasé, que habían unos pinches revoltosos Maricas Oye, ahí arriba hay algo, ¿ya vieron? WTF Vamos a guardar esto, a ver si no me la meten Ahora cabrón, ¿y esto? Y aquí hay güeyes No los veo Ah, chinga a su madre, vamos por ellos, chinga a su madre Aquí estoy, pendejos Putos noobs ¡Te cayó la verga! ¡Cata madre! Miren, ¿saben qué puedo hacer? Ah, ya no se pudo Quitarle la vida Bueno, sí un chingo Pero no para matarlos Ya matarlos con la daga Pude haber hecho eso Puta madre Ya ni pedo Ya no quiero nada de pinche aguamiel Y la puta madre No se empanada, güey Bueno, se empan muy poco, más bien dicho Estos güeyes aquí, qué pedo, ¿qué? Oh, hay un paso a desnivel por ahí, ¿vieron? Por ahí abajo No es lo mismo Sí, me parece ser lo mismo Ahí hay algo Ok, vamos a ver qué es Bolsa con monedas Cola, daga de hierro Están comiéndose un skiver Por lo que se ve, eh Más pinches túmulos, vale madre La vida Nos tratemos Yolo, ¿no? A ver qué hay Oye, ¿se acuerdan de los túmulos Donde había un draught bien locochón? A la verga Creo que esto ya lo he visto en un gameplay Está locochón, eh Puta, pues ya ni pedo Vamos pues Ok Ok Esto no me agrada nada Esto no me agrada nada Es un trono Es un trono Sin pedo Y una trampa Ahí Si ¿Qué es eso? Son putas velas Ah, que la chingada Puto 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 Miren, ahora sí puedo matarlo con la daga Ese güey Esperen ¿Ven? Ahí está ¡Woohoo! Ya lo rellene Ya lo rellene Ya lo rellene Pégale con ganas ¡Ay! Ya la maté Puta madre Ya ni pedo Me faltaba un golpecito Es que como le dejo apretado Luego se me va el pedo Ah, muchas puterías No, gracias Déjenme ver qué pedo con esa trampa de ahí Se me hace que te queman esas madres Ay, que la chingada A ver Voy a ser desde acá Para que no me la quieran aplicar objetos Armas Arco Ok, ahí va Ahí va Dispara desde aquí unas pinches flechas Hacia en medio Qué loco güey Todos No, armas Necesito a matar ratas o cosas así Para llenar las piedras estas Aguantenme tantito Que la madre Pinche comezón en la oreja Es que como he estado grabando a continuo Me suda la oreja Es aplicable Está bien raro este pedo Esto parece una puerta Oh, mierda Puta madre Qué es esto Oh, es una trampa ¿A dónde chingados le pisan? Hay alguien ahí, ¿ya vieron? Puta madre, creo que ya me vio Ahí viene Puta, no lo había visto Oculto Oculto Oculto, pero ahí viene a chingar Yo lo, yo también necesito rellenar piedras Aquí estoy Ahí viene Chipping, dejo de salir Leches de renegado Leches de renegado Siete Ah, pues vamos a darles con estas Por la espalda, perro Oculto Upsi, creo que no debía haber hecho eso Es que digo, si quiero rellenar pinches mamadas de esas Ahí está, para activar esa madre mía Oculto 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 Ahí lo trataba de abrir el pendejo Oculto Oculto Chale, dice fácil y ya se rompió una What? ¿Vieron eso? Chus mamadas, no trae ni verga, no? Bueno Algo es algo Cuidado 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 con el dungeon embrujado Oh mierda Chingue su madre, no me hagan eso Ahí hay alguien, ¿no? Creo que había alguien aquí Ahí hay alguien Oculto 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 El mal Oculto 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 Taza Tasa Horticud Iron Lo que eche est評ulo Heche estupulos Aaaaaaaaaaaah Te voy a meter una flecha en el culo A ver si no la cago cuando la banda A ver si le puedo atar фwww ç Puta la otca Por mas que no le quieras hacer daño les hago daño Puta madre Orale wey, esto que pedo aquí eh Vamos a revisar cosa por cosa Urna vacía, típico Igual le doy click Vasija 5 Vamos a destruir algo 2 de oro Miren que bonito Los bronquitos Puta otra vez Nada Ok, aquí hay algo Los de oro otra vez Ya no hay nada Vale madre Pinches noobs Noobs Pensé que eran unas escaleras los vidres de lejos Miren, venlo así, parecen unas escaleras hacia arriba Pero no No es así Y más nunca lo serán A ver, aguachen Quiero intentar algo Quiero saber si esas madres las puedes tirar Lol, da más abajo No No pues no No pues no Aquí sí me voy a sacar la espada Porque está como que No sé dónde comen Aquí ha de estar lo punch Miren Uy, cabrón ¿Dónde? ¿Neta que era eso? Sí, era eso Pichas mamadas Pírate Algo horror Ah, es un nacho O sea, estaba hasta enterradita la trampa y todo el pedo ¿Eh? Yo me la querían aplicar Pichas de magia Un chico de pociones azules y verdes Uy, uy, qué será ahí Pociones azules y verdes Y de los demás ni madres Mmm, qué su madre Aquí me van a encerrar Y va a haber algo bien locochón Güey Se van a caer las piedras de allá arriba O algo parecido O algo peor No mames Bueno Somos aventureros Por eso estamos aquí Son tumbas, ¿no? Me voy a enfrentar contra unos droughts seguramente Mmm, qué su madre ¿Y esto? Y aún me queman esas madres, no sé Ok, ¿hay que adivinar este pedo o qué? Zorro serpiente Oh, chinga Aquí hay otros Lobo Oso Los cuadros de los ¿Esto cómo lo abro? What the fuck? Se me hace que Me van a salir de putazo Los hijos de la chingada No viene atrás a nuestros Tres, dos, cuatro Llamaron a hogar Algunos Los hombres que me han dado todo Oso, esto es un cuello Observar Aunque ninguno de ellos En este Sagrado Como lo ha vivido Todos existen El primer El segundo Tome a nada El tercero A ver, a ver El primero Tome A todo El segundo A nada Teme Primero Teme a todo Es el chaqueto Segundo Segundo A nada Teme El tercero Come cuanto puede What? No entiendo Preferiblemente Al primero El cuarto Teme Al segundo Ay, wey Esto es un pinche certijo Y esto no me gusta Teme Al segundo El cuarto El cuarto Le teme Al que nada Teme Pero solo Cuando solo Están Todos deben Activarse En orden Si quieres Volver a tu hogar Nah, wey En orden, wey Ah, ya traes Tres a esa madre Para activarlo Lleva la chingada Nada Vale Ahí está la clave El primero Teme A todo El segundo A nada Teme Y como sé Cuál es el primero Segundo Y tercero Y que es Mamás Teme A todo Ah Por las figuras Claro Esto Ok Zorro Serpiente Lobo Oso Ok Ahí no lo agarré ¿Verdad? Entiende A ver Entonces Parece que aquí va a estar un poquito cabrón Muy bien El primero teme a todo El primero es el zorro El segundo A nada Teme Es el oso El tercero Come cuanto puede O ese es el oso El segundo A nada Teme Lobo El tercero Come cuanto puede Preferiblemente Al primero ¿Quién se come? Ok Entonces El tercero Come cuanto puede Preferiblemente Al primero Que es el zorro Entonces este El tercero Es el oso Sería el zorro A ver Sería el primero Zorro Zorro Lobo Oso El cuarto Teme al segundo Pero solo Cuando solos Están El cuarto Teme al segundo Es la serpiente Pero solo Cuando solos Están No El cuarto Teme al segundo Si el segundo Todos deben Puta madre Está bien acá No, no sé La neta El primero Teme a todo Podría ser la serpiente Pero la serpiente También es bien Locochona No Es el zorro Ya ven que hasta Conmigo corre Teme a todo El segundo A nada Teme Zorro 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 Sería zorro Lobo Zorro Lobo Puta madre Zorro Lobo Oso Serpiente Zorro Lobo Zorro Si miren Como es un zorro ¿Sale alguien? Supongo que si Zorro Zorro Ah Esto funciona Ah mira Genial Zorro Puta Si no se me olvida Gracias carnal Gracias por tu cooperación Genial Zorro A ver A ver Venme otra vez Pergaminos Libros Segundo no teme a nada Lobo Lobo Oso Ok Lobo ¿Este es el de lobo? Si Lobo Me imagino que son los drags cada vez más locochones ¿Qué? ¿Este güey ya se pudrió? Ahí si la tiene supongo Zorro Lobo Ahora vamos con el oso Jajaja Genial Muy bien Toma Pocos Pobrían rojita de que le quité el alma Ya sería este el último Según yo Ok Vamos Que le ando ¿Metal la tiene? Se prendió el jueguito de ahí arriba La madre Entonces no era así Y Shetos 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 No se abrió Se prendió el jueguito Entonces Este es el primero Teme A todo A ver Entonces lo tenía yo mal Es que yo no he visto serpientes aquí en Skyrim El primero teme Todo el segundo A nada teme A nada teme O sería el zorro Que siempre anda Vigilando ahí ese pedo Podría ser Puta No sé a qué se refiere Vigilando bien What? Bien Siguen saliendo Ay Güey Este güey está punch Bueno Ahorita Ahora sí Véngase con su papá Puto Gracias por tu alma Entonces no era ese güey Entonces no era ese güey Ay Ñonga La ñonga Ok Vamos a ver otra vez Ahí está el fueguito De la primera El otro A nada teme ¿Será este güey? Ok Si es este Si era el lobo El oso Es que por ejemplo Miren Este a todo teme De los tres Porque se lo pueden chingar El otro Es Libro Ya ves Donde está El oso A nada teme El tercero Come cuanto puede Que es el lobo Y el cuarto Y el cuarto Teme al segundo Supongo que es lobo Y luego La otra madre El Pendejo Este No No era este güey Épico Entonces Estoy mal Estoy maldecido Cabrón Entonces El zorro Come cuanto puede Ah Pues sí Come cuanto puede Porque los demás Se lo quitan Pendejo Están bien Acaso Si fuera en la vida Real Yo ya hubiera muerto Y ya Nada más activo Estoy listo Tanto pedo Por esta mamada Bicho Neta güey Que Oh Suena una musiquita Extraña ¿Vieron eso? Me acerqué Y se prendió Chica no hay nada No hay nada Abajo Carnal Miren hay un cofre Mientos Ya necesito Más ganzúas Y necesito ir a comprar Pociones Car Bueno Ya ¿No? ¿Qué pedo? Ay Lol Lol Estuvo bueno Ese pedo La neta Está Interesante Vamos a darle unos cuantos minutos De más El gameplay Porque saben que Como que lo sentí Que ahí nos trabamos mucho Bueno Me trabé mucho ahí Ok Me trabé mucho ahí Y pues casi No estábamos jugando Nada Aquí Se me hace que me van a quemar Esas No Tienen velas Aquí ¿Qué pedo? ¿Ven que hay algo Escondido? Yo digo que Sí Pero no No hay nada No hay nada Ok Son como Tumbas Este pedo Chúmbala Cachúmbala Cachúmbala ¿Qué es eso? Ah Que pendejo Siempre le doy A la que no tiene Nada Y aquí Me voy a enfrentar Seguramente Un pinche jefe Bien locochón Porque pues Es como que Para que te prepare ¿No? El pedo Este Muy bien Me lo llevo todo Gracias Calaverita Puerta de hierro ¿What? ¿Escucho algo? Ahí tengo un punto rojo Ah Yolo Por el hijo de la verga Se te cebo No Wey No ¿Qué es eso? Uy Uy Se atoró Tu chavo Se atoró Por pendejo Vamos a aprovechar El bug Antes de que se quite ¿Qué? Tomame Es que es eso Wey Soy yo O le rebotan Las flechas En la mera Chompeta Miren En las bolas Oh ¿Saben qué? No, no, no No es cierto ¿Saben qué? Vamos a quitarle El alma Pinche puto Mierda Ay wey Le estoy pegando Con la esta madre No, pues cuando Le voy a bajar ¿No? Ja, ja, ja Ah No mames Ahora si lo puso aquí Hijo de la ¿Qué les dije? Si o no Me iba a enfrentar Contra un pinche wey Bien loco No, no, no No, no No le hice nada Oye, aguantenme Este wey está Ope Opinguidor Brebaje, brebaje Poción de encantador Restaurante de salud Hoy no tengo Así Oyeron Prueba de entrenamiento Brebaje Puta Puta Dale Ya de una vez Vanda Si no me iba a dar En mi madre Era lo único Que traía No manches Ahora Vamos a armas Porque Saben que Ya se le acabó El punch Inferior Insignificante Hoy wey No le sube Nada Ya vieron Madre Ya No se quiera Así No Y la daga También La pinche Daga Bueno Esta sí Con una No hay pedo No hay pedo Miren aquí ¿Ya vieron? Ah Era para eso Pero aquí ¿Qué? Chah Se la mamaron Oigan Que pedo Con ese monstruo De hielo La neta Que pedo Mientras más fuerte Me vuelvo Más pinches locos Se ponen los monstruos Aquí wey Ah Ya había una pinche Trampa No me fijé Ya vieron aquí Uy Hijo de la chica A ver Me envenenó Ok Pociones Curar Envenenamiento No tengo una Poción de encantador Curación abundante Curación menor Curar enfermedad Curar Curar Sí 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 Me lo quito Ah Qué chido Wey No Todavía me veo Verde Vale Madre Ah Se me está bajando La vida Ah Ya Uy No manches Hijos De la Verga Si Se lo agarré Chido Me llevo Estas Gracias Aquela Chingada Siempre me pasa Eso Que pedo Con los Drugs Aquí ya Bien Locos Wey No manches Uy Uy Ni pases Por ahí ¿Qué es esto? Calavera Oh Mira Uh oh Ven Puras pinches Pociones azules Y nada de las rojas Chale Unos pinches picos Ahí bien locos Escucho pisadas Escucho pisadas Espérenme Escucho pisadas Oro Esto no Una obra vacía Bueno cosas Aquí se me hace Que me la van a aplicar Muy chingón Y todo Para ir a ver Calle ahí abajo Pero ¿Cómo me subo? Puta madre Ahorita vemos Aguante Primero vamos Por acá ¿No? Aquí es donde Se paran Los Drugs Pocen la chingada Ahí hay uno Hijo de la Burger Boy Oigan no mames Ese pinche monstruo De hielo Si me sacó Un pedo No pasa nada Es que no me separen Luego esta Esta peor Ni la había dado ¿Vieron? Muy pedo Hay que se traguen Mis flechas No hay pedo Por eso Man doble Man triple No Wey Esta bien abierto A este pedo Y siento como La van a partir Miren ahí hay una trampa Chinga 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 Hay un hijo de puta Y ahí viene A mamar A tu madre Hijo de la chingada Es que No No seas puto Wey Moco Aguas con la trampa Ven acá Hijo de la chingada Ah Que pinche puto Quítate a la chingada Quítate a la verga Hijo de la chingada Bien Pásale Pásale Lo barrido Tenía que pasara Sobre la chingada No sepuro Muy bien Genial Ahora si Ahora si Esta madre Muere puto Armas Uuuuuh No quería hacer eso Pero bueno También salió muy bonito La neta No me puedo quejar Puta madre Pinches pociones Es que no hay pociones Aquí Orégano Anillo Y no se que madre Orégano Ah hijo de tu pinche madre Te amamaste Toma por puto ¿Cuál fue? Bueno Si fue este Típico No 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 Y no estoy de muy buena suerte Que digamos No me llevo una urna Puras pinches pociones azules Me lleva Ay a ver A que hora se cabron Te ando esperando Me toca Te chupe el alma Te chupe el alma Porque eres un pinche No Oigan Pero déjame Checar algo Puta Gemma del alma Llena Llena Tengo muchísimas Que Oh Ya tengo dos Tengo algunas Que no Ni siquiera Les ha pasado Por la frente Ok Voy a pasar por aquí Porque es por La chingana Oigan Aquí bien chiles Corriendo Haciendo ruido No sé Que va a haber Pedo Es para el otro lado Es para la izquierda Ven Se los dije Mis pinches madura Chaquetera Oh ¿Qué pasó? Y atrás había algo ¿Se acuerdan? Que es para bajar Y ese pedo No No Güey Es en Ay Qué la chingada Cómo Joden Ay Güey Hijo de la Burger Ok Párate Párate Qué la chingada Ok Tú quieres Putazos ¿Va? Tú ni te metas Ok Ahí está Chido 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 Uno Dos Ahí está Uh Ahí está el alma ¿Eh? De ese güey Ah Qué bonito Un par más Hay que rellenarla Dile que sí Ah No seas mamón Qué bonito Güey Ah Ya agarró una pendejada Vale verga Oro Flechas Esto no Esto no Creo que agarró una pinche Sí Una espada nórdica Pulera Están bonitas ¿Eh? Al chile No digo que no Pero pues Qué chingas no sirven Ven Puras pociones azules Qué pedo Oye Esta pinche Tómulo Está bien largo ¿Saben qué Manda? Hasta aquí Dejo el gameplay Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Subscribe Bye bye